¿Seguro que mil veces has dicho si hubiera una palabra para dar nombre a esto que tengo delante? Pues las hay. Por ejemplo, cuando habla un borracho, ahí sobran las palabras. Los borrachos son como los niños. Cuando hablan, cuesta muchísimo entendernos. No se callan, sufren incontinencia verbal y urinaria, muchas veces al mismo tiempo las dos. ¿Cómo podemos llamar a la sensación de locuacidad que experimenta un borracho? Que el tío está diciendo majaderías, pero tiene la sensación de que las palabras brotan de su boca, claras y cristalinas como arroyuelo cantarín. ¿Cómo podemos llamar a esa palabrería incontenida de borracho de bar? Yo propongo... Barborrea. Barborrea. Discurso etílico. Arenga inconexa y faltona que el emisor experimenta como brillante y atinada. Desatino olímpico y discurso de botella. Véase, verborragia. Otra. Muchas veces nuestros mayores se quedan en un banquito al sol del verano sin decir nada, solito, sin molestar a nadie. Abrochados hasta arriba, que tú los ves y dices, se están derritiendo. Pero no, están súper a gusto. ¿Cómo podemos llamar a ese estado de paz que logra un anciano cuando permanece solito y sentado en una tarde estival? Yo propongo sol y edad. Sol y edad. Sentimiento de tranquilidad que experimenta un viejecito al sol en un banquito del parque. Máxima expresión de... A mí ya me da igual todo. A por otra. ¿Cómo podemos llamar a eso tan curioso que hacen los políticos que consiste en explicar las cosas de una manera sabiendo que en realidad son de otra? ¿Crees que soy un hipócrita? Bueno, deberías. Explicar muy bien y dando como que sí cosas que en realidad saben que son que no. ¿Cómo podemos llamar a esa oratoria posteralarde pirotécnico rellena de pólvora mojada? Yo propongo... Argumentir. Argumentir. Razonar de modo falaz y sin sonrojo en campaña electoral. Engañar para ganar. Burla soberana y timadura de pelo. Vamos a por otra. Un semáforo que no se decide. A veces los semáforos se estropean y se quedan en amarillo intermitente. O se apagan, o se ponen rojo y verde a la vez. Y claro, tú no sabes qué hacer. ¿Cómo podemos llamar a ese semáforo indeterminado, indeciso, que no sabe si invitarte a pasar o detenerte? Yo propongo semafrodita. Semáforo ambío. Señal luminosa cuyo mensaje no es ni rojo ni verde, sino todo lo contrario. Una palabra que llevo buscando toda mi vida. Tengo el concepto, lo que no tengo es la palabra que le da nombre, que es cuando tú estás en un ascensor y alguien en otro piso llama y te secuestra. Además suele pasar que tú quieres bajar o subir y te llaman a lo contrario. Entonces hay como un descoloque mental que dices, ¿por qué estoy yendo ahora hacia arriba sin mi deseo, sin ir hacia abajo? Y abre un señor que en ese momento es dueño de tu destino. No encuentro una palabra que dé nombre a esa situación y a ese sentimiento. ¿Se os ocurre alguna? Tengo un curso de magia online. ¿Quieres aprender a adivinar cartas, a transformar unas en otras, incluso a que viajen al bolsillo del espectador? En este curso empezamos de cero. No hace falta habilidad previa. Aprenderás trucos para dejar a tus familiares y amigos pensando en qué palabra dar a lo que tienen delante. Te espero en aprendemagia.com. ¿Dónde está el link? Aquí debajo, en la descripción. ¡Gracias!